Los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Tarazona actuaron el viernes en el Teatro Bellas Artes para mostrar a sus familiares y amantes de la música en general todo lo aprendido en este último curso. Por el escenario fueron pasando los estudiantes interpretando diferentes piezas con instrumentos variados. El concierto por el final del curso fue un auténtico éxito y todas las actuaciones cosecharon unos entusiastas aplausos. ¡Gracias! Música 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 Música